Cuando me miras, me pierdo, y tú lo sabes Te vas acercando, y entre tus pupilas, yo empiezo un viaje No sé, no sé, cómo ignorarte, mientras pienso en la estrategia para enamorarte No sé, no sé, cómo acercarme, sin que un vagoso cielo salga a delatarme Yo te daría todo lo que soy por un beso Yo te daría todo lo que soy, y más que eso Eres ese sueño de mis sueños Cuando me miras, me pierdo, y tú lo sabes Te vas acercando, y entre tus pupilas, yo empiezo un viaje No sé, no sé, cómo ignorarte, mientras pienso en la estrategia para enamorarte No sé, no sé, cómo acercarme, sin que un vagoso cielo pueda delatarme Yo te daría todo lo que soy por un beso Por llenar nuestras ganas en tu cuerpo Una y otra vez Yo te daría todo lo que soy Y más que eso Eres ese sueño de mi sueño Porque tú eres ese sueño De mis sueños